Y con mucho cariño, los cordiales saludos hay para todos los amigos que nos han brindado su apoyo en las diferentes redes sociales y por supuesto hay para todos los amigazos que radican ahí en la Unión Americana y por supuesto también los amigos que también radican de diferentes lugares. Gracias amigos, gracias. Y por supuesto ahí también los cordiales saludos hay para la bautizada, los padrinos, los papás y por supuesto ahí es las hermanas, los hermanos, los tíos, las tías, las primas, los primos, todos ustedes, muchas gracias y felicidades ahí para la festejada por supuesto. ¡Sale pues! Y con mucho cariño, desde ya nos da flores, simplemente sabor triki. Dale pues, un saludo para la bautizada Jessica Reyes Rosario. Y a su papá, Cristorino Reyes Santiago. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.